El Ministro de Salud, el Doctor Daniel Salas y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Señor Román Macaya. Cedemos el uso a la palabra al Señor Presidente de la República. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. En esta conferencia de prensa tendremos dos momentos. En un primer momento, como es ya tradicional, tanto el Ministro de Salud como el Presidente Ejecutivo de la Caja darán actualizaciones en la atención de la emergencia por el COVID-19 en diferentes campos. Y además de dar los reportes y la actualización, responderán las preguntas que los integrantes de la prensa envíen. En un segundo momento, haremos la presentación con la Ministra de Trabajo y el Ministro de Desarrollo Humano de la Plataforma para el Bono Proteger, es decir, para el mecanismo de apoyar a aquellas personas, aquellas familias que han quedado sin ingreso o con ingreso reducido a causa también de la emergencia del COVID-19. Iniciando, solo quiero reiterar que es un momento para que Costa Rica sea un país solidario, para que nos ayudemos los unos a los otros, nos tendamos la mano, para que nos cuidemos y que tengamos mucha empatía, mucha solidaridad y mucho acompañamiento. Eso es lo que requiere el país de nosotros el día de hoy. Sin más, le pediría al Doctor Salas, Ministro de Salud, que nos dé la actualización en materia de casos y otras informaciones que desee compartir con la ciudadanía. Muchas gracias, señor Presidente y Presidente Ejecutivo también de la CAJA. Un saludo a todos los que están sintonizando. Tenemos al día de hoy, jueves 9 de abril, un total de 539 casos confirmados por COVID-19 con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Si lo dividimos por mujeres y hombres, son 259 mujeres y 280 hombres, 505 son costarricenses y 34 son extranjeros. Se registran casos positivos en 57 cantones de las 7 provincias. Se está sumando en este momento el reporte positivo en Siquirres. Por edad tenemos 492 adultos, 29 personas mayores y 18 menores de edad. Se han descartado hasta el momento 5,759 personas. 30 personas ya se registran como recuperadas, o sea que ya no tienen la presencia del virus en las muestras que se han tomado con diferencia de 24 horas una de otra. Y se contabilizan tres lamentables fallecimientos, dos hombres de 87 años y el más reciente que ocurrió el día de ayer corresponde con un hombre de 45 años que había estado en unidad de cuidados intensivos. El día de hoy se da una disminución en el número de hospitalizados, se redujeron de 19 personas, también se redujeron a 19 personas, ayer teníamos 23 personas y ayer también tuvimos el egreso de dos personas que salieron de unidad de cuidados intensivos, además del fallecimiento, pero tuvimos también el ingreso de una nueva persona. Entonces en este momento tenemos 13 personas en unidades de cuidados intensivos, que van con un rango de edad desde los 35 hasta los 85 años. Yo quiero ser muy enfático en que esta información, los casos confirmados, se están transparentando completamente, todos los casos, el desglose, no nos hemos reservado absolutamente nada y eso es importante porque hemos prometido y hemos cumplido con esa consigna de ser completamente transparentes. Así que para que las personas sepan que sí tuvimos un incremento importante de casos, no de los hospitalizados, pero sí los casos totales y posiblemente esto se pueda explicar un poco porque recordemos que el virus tiene un periodo de incubación de más o menos cinco días, seis días y que cuando nosotros indicamos el viernes anterior que se iban a tomar las medidas de restricción de placa y demás de los cierres de algunos establecimientos, vimos un comportamiento lamentablemente que no debió haberse dado porque ya indicábamos que no había ningún faltante de insumos para la gente y tuvimos una aglomeración muy importante en supermercados, en diferentes tiendas, el viernes especialmente. Y eso hace, vean, que tenemos en este momento un aumento importante de casos, que las cadenas de transmisión se hayan multiplicado y eso posiblemente es lo que está afectando este aumento en el número de casos. Así que yo sé que estamos entrando en la fase final de la Semana Santa. La consigna sigue siendo, por favor, quédese en casa. Yo sé que hay cansancio de quedarse en casa. Yo sé que hay aburrimiento, pero reitero que esto es un hecho único en la historia, que no podemos posiblemente pensar que vamos a vivir una Semana Santa como esta y es unas semanas como las que siguen, que tenemos que ser persistentes y disciplinados porque vean que con pequeños desajustes, con pequeñas permisiones que nos podemos dar, digamos, de salir a lugares públicos, de hacer conglomeraciones, puede tener un impacto significativo y tenemos que esperar justamente a que ya el virus empiece a disminuir su transmisión porque si no ocurre lo que hemos anunciado y que no queremos que ocurra en Costa Rica, que sería la concentración de muchos casos en pocos días, en pocas semanas, y que eso nos llevaría a un colapso del sistema de salud, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Así que, por favor, mantengámonos disciplinados en el lavado de manos, especialmente antes de tocarnos la cara cuando estamos en lugares públicos, de no saludarnos de beso a abrazo, de estar desinfectando las superficies de uso común, de estar manteniendo una distancia ideal de 1.8 metros o un poco más entre personas cuando estamos en lugares públicos haciendo fila, de evitar en este momento de verdad ir si no es un asunto sumamente necesario, lugares públicos. Ya dijimos, las personas con tos, con fiebre, no deben ir a trabajar, no deben ir a ningún lugar público, tienen que mantenerse en casa. Esas medidas hacen un mundo de diferencia en el manejo del COVID-19. Son las medidas más efectivas y las seguimos insistiendo que podemos mantenerlas por unas semanas más y podemos cambiar justamente la historia de lo que podría ocurrir y que esperamos que no ocurra, más bien en el sentido de que sea un colapso de servicios de salud o más bien salir airosos, poder darle la oportunidad a todas las personas que tengan un problema respiratorio grave de que sean atendidos como se merecen. Gracias. Escuchamos el mensaje del señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el señor Román Macaya. Muy buenas tardes al señor presidente de la República y al ministro de Salud y a todos los que nos siguen en los canales. Yo quisiera hablar un poco de esta dinámica que mencionó ahora el ministro de Salud respecto a el movimiento que se ha dado en las últimas 24 horas dentro de las unidades de cuidados intensivos. Si recordarán, ayer teníamos 15 personas en UCI y hoy tenemos 13. Esa diferencia de dos obedece a uno que desafortunadamente falleció y entonces ya no está en una unidad de cuidados intensivos. Pero hay buenas noticias para dos personas que sí lograron salir recuperadas de unidades de cuidados intensivos. Uno del hospital, o una del hospital de Alajuela y uno del hospital Calderón Guardia. Y luego ingresó uno nuevo en el hospital San Juan de Dios. Así que terminamos con 13 el día de hoy. Menciono esto porque en algunos momentos ha circulado que entrar en una unidad de cuidados intensivos y especialmente si es entubado es casi la antesala a un fallecimiento. Y lo que estamos viendo es que eso no es así. Que estas unidades de cuidados intensivos son unidades de esperanza. Y tienen el personal y el equipo más sofisticado para atender este tipo de patologías que requieren de alta especialización. También ha habido movimiento en el centro COVID, lo que hemos llamado anteriormente escenario. Tenemos en este momento tres personas que están en ese centro. Pero hay un movimiento en que uno salió y otro ingresó. Entonces se mantienen tres, pero ya una persona ya salió recuperada dando negativo en dos pruebas consecutivas contra COVID-19. Así que el centro ya inauguró su primer recuperado en este centro que solamente ve pacientes COVID-19. Quisiera también anunciar que el día de ayer recibimos en el aeropuerto Juan Santa María un vuelo con una donación de Sandoz, que es la división de genéricos y biosimilares de la empresa farmacéutica Novartis. Una donación de un volumen muy importante de hidroxicloroquina, que es un potencial tratamiento para COVID-19. Queremos agradecerle a la empresa Novartis por esta donación de un insumo que en el mundo entero hay escasez de este tipo de producto. Y quisiera terminar con el anuncio de una decisión que tomó la Junta Directiva de la Caja que sesionó el día de ayer en cuanto a créditos hipotecarios de los fondos que administran el IBM. La Junta Directiva acordó habilitar la postergación de pagos por créditos hipotecarios por tres meses. Esos tres meses son este mes de abril, mayo y junio. Esto no es una condonación de esos tres meses ni es una condonación de intereses. Lo que va a suceder es que en esos tres meses lo único que las personas que califican y ahora voy a entrar en qué significa calificar, pero que califican tendrían que solamente pagar la póliza de esos créditos durante esos tres meses y ya el cuarto mes se capitalizaría esto al monto de la deuda, pero en vez de afectar el monto de la cuota mensual se compensaría en el plazo del crédito para que el usuario o el que tiene la deuda con el IBM, con estos créditos hipotecarios, no vea afectada su cuota mensual de pago. Se requiere estar al día con sus cuotas de créditos hipotecarios, demostrar una afectación por la crisis, solicitarlo, obviamente, y de nuevo pagar la póliza de crédito durante esos tres meses. También los trabajadores independientes también pueden acogerse a este beneficio, tienen que simplemente demostrar una afectación por la crisis y esto lo pueden hacer mediante una declaración jurada o una certificación de ingresos mediante un CPA. Y otra medida que se decidió fue no iniciar ningún cobro judicial a las personas que tienen morosidad menor a 90 días, que es básicamente tres cuotas. Así que, si tiene una morosidad con su crédito hipotecario menor a tres cuotas, o sea, menor a 90 días, puede saber que en estos tres meses de abril, mayo y junio, la institución no estará iniciando cobros judiciales, pero hay que demostrar que hay una afectación, ya sea por despido, por suspensión de contrato o por una reducción de jornada y que realicen un convenio de pago por las cuotas donde sí están atrasados, o sea, esa primera o segunda cuota que ya tienen atrasada, entrar en un convenio de pago con la caja para contabilizarse como un sujeto de crédito que está al día y de nuevo tiene que ser para personas que tienen menos de 90 días de morosidad al 31 de marzo. Iniciamos con el periodo de consultas por parte de los medios para el ministro Salas, el medio punto noticioso. El ministerio de salud ha lidiado con epidemias anteriores. ¿Cómo se está aplicando esa experiencia y pericia al abordar la pandemia de COVID-19? ¿Qué lecciones podemos compartir con el mundo a partir de nuestra experiencia en la lucha contra la propagación de epidemias? ¿Qué modelos de salud empleados en otros países utilizará o utiliza de ejemplo para contener el virus del coronavirus y en qué áreas? Sí, la experiencia que tenemos en nuestro país especialmente fue más significativa cuando se manejó la pandemia de influenza en el 2009 la más reciente aunque sí nos hemos preparado para otras amenazas como el mismo SARS que al final no llegó en el 2003 2002-2003 o el mismo cólera también que precedió a este evento pero lo cierto es que el mismo sistema de salud que es muy robusto que tenemos un sistema universalizado en donde hemos invertido mucho también en el sistema de vigilancia en lo que ha sido los decretos que definen cuáles son los eventos de notificación obligatoria en la formación y capacitación de epidemiólogos y de personal afín para fortalecer esta vigilancia además también de como indicaba anteriormente los sistemas de información hemos ido también migrando hacia sistemas de información ya mucho más fuertes como el mismo EDUS que sabemos que incluso en cuestión de unos años cuando tengamos otro evento parecido esperemos que pase mucho tiempo ya el acople y capacidad del sistema de tener la automatización de toda la información va a ser mucho más fuerte pero en eso hemos ido evolucionando además de toda la capacidad ya lo hemos dicho anteriormente y la capacidad también de flexibilizarse el sistema para adecuarse a los requerimientos al ser un sistema único prácticamente que tiene como lo decía el doctor Macaya esa flexibilidad de adecuar servicios o de mover de un hospital para otro lo que se requiera y además de la calidad que tenemos en el personal de salud obviamente nos ha caracterizado para tener en el sistema costarricense una sólida capacidad de respuesta ante las diferentes pandemias o eventos de este tipo no solamente hablemos de pandemias incluso las mismas epidemias que hemos tenido como dengue cuando tuvimos también lo de zika y el mismo chikungunya en su momento hemos tenido esa formación esa capacidad esa vocación a fortalecer el sistema de salud en realidad nosotros las lecciones que podríamos aportar todavía yo diría que es muy temprano para estar hablando de elecciones obviamente hasta el momento tenemos un poco más de un mes de tener esta pandemia y sabemos que no hemos crecido exponencialmente pero todavía y lo insisto no podemos decir que ya podemos cantar victoria como decimos en Costa Rica tenemos que esperar todavía estamos pasando un momento muy crítico y por eso insistimos en que debemos permanecer en casa todo lo posible que tenemos que extremar las medidas de higiene porque en el momento que ya esto pase pues obviamente ahí sí podremos hablar de lecciones aprendidas de lo que pudimos haber hecho mejor y de lo que hicimos bien en su momento así que todo eso es una experiencia para Costa Rica y para cualquier país obviamente nosotros como lo indicaba anteriormente tenemos ya experiencias previas en donde hay personal que actualmente está laborando y que ha atravesado por todas esas experiencias que nos han ayudado por ejemplo en la parte de comunicación de riesgo en donde también tenemos personal que ha atravesado por todo ese tipo de situaciones y que han aportado mucho en todo el manejo de esta crisis entérate noticias consulta el señor Román Macaya el paciente el del día de ayer que murió en el hospital San Juan de Dios y a este hospital y a todos los demás siguen llegando casos porque si el cenario ya está listo no se envían los casos a este hospital tenemos reportes de que existe personal de salud afectado física y mentalmente en el hospital San Juan de Dios no sería mejor enviarlos de una vez al cenario la decisión de enviar un paciente al cenario es una es una decisión que se hace bajo criterio médico normalmente lo que vamos a estar procurando hacer es traernos pacientes de hospitales regionales y periféricos al cenario cuando llegan a un hospital nacional como lo es el San Juan de Dios el hospital Calderón Guardia y el hospital México posiblemente se queden ahí ellos tienen ahí todas las facilidades todos los especialistas y el equipo para atenderlos entonces a menos de que haya una solicitud de esos hospitales o de otros de trasladarlos al cenario se quedarían donde ingresan de semanario universidad para el ministro Salas que explicación dan para este incremento en el número de casos si la población está bajo estrictas medidas sanitarias desde hace 10 días son estos casos de personas que tenían síntomas leves y estaban en sus casas esos contagios evidencian transmisión comunitaria lo que podemos deducir y ya lo indiqué anteriormente que pueden haber dos factores que están entrando un poco en juego que uno de ellos es que también hemos modificado las definiciones de caso tenemos en este momento una definición más sensible que incluso personas por ejemplo que tengan solamente el síntoma de pérdida del olfato ya se clasifican como un caso sospechoso o bien una persona que tenga síntomas compatibles con lo que ya hemos indicado de una infección respiratoria aguda y que haya estado en contacto con una persona que sin haber desarrollado síntomas haya estado en los últimos 14 días en contacto con alguien positivo o haber salido del país pero eso está en constante evolución nosotros incluso con esta definición hemos dejado al criterio del médico de que incluso si no se reúnen todos los requisitos que se plantean anteriormente pero el médico todavía tiene una sospecha de que si puede ser un caso de COVID-19 el médico puede indicar la prueba y eso lo hemos ido evolucionando para hacer la definición mucho más sensible y poder captar más casos eso en realidad se hizo la semana pasada la última actualización de estos lineamientos de vigilancia pero también insisto aquí vimos un fenómeno que a mí me preocupó mucho que fue justamente el viernes en donde se nos olvidó de repente que estábamos en media pandemia y empezamos a saturar todos los supermercados y puntos de comercio porque se iba a hacer las medidas para Semana Santa y eso vean ustedes que también claro que eso tiene un impacto importante y recordemos que el periodo promedio de incubación que significa cuánto dura la enfermedad en manifestarse una vez que el virus entra en contacto con una persona puede durar hasta 14 días es cierto pero la mayoría de la gente lo que dura son 5 a los sumos 6 días la mayoría de la gente más o menos un 97% entonces lo que podemos estar viendo también es un efecto de ese comportamiento que es el que justamente hemos indicado no debemos incurrir en aglomeraciones en reuniones de personas en estar muy cerca unos de otros porque eso lo que puede provocar justamente es el aumento de los casos y lo que no queremos es un aumento de los casos de forma intensa en poco tiempo lo seguimos insistiendo y eso hay que mantener la disciplina estamos de verdad en un momento histórico difícil se cansa uno de estar en la casa claro que sí yo sé que hay gente que está cansada pero esto lo estamos haciendo por vidas por salvar vidas de personas que pueden ser ustedes mismos que están cansados eventualmente de estar en la casa o de seres cercanos a ustedes que estoy seguro que no quieren que pasen por una situación de que no encuentren su lugar en un hospital cuando sí se lo quiera para el señor Román Román Macaya algunos medios regionales nos han reiterado estas consultas cuántos pacientes hay hospitalizados en el Senado actualmente y a la fecha se ha tenido que poner personal de este centro en aislamiento por la exposición con estos pacientes se habla de tener hospitales limpios de COVID-19 cuáles serían estos hospitales cuántas camas de cuidados intensivos ha logrado sumar la caja a su capacidad instalada bueno a ver si contesto todas las preguntas en este momento hay tres pacientes en el Senare el centro que llamamos COVID son tres pacientes masculinos dos de edades 43 y 46 y uno de 75 años de edad todos con factores de riesgo seguirá recibiendo pacientes recordemos que ahí hay 88 camas que pueden ser ocupadas por pacientes COVID-19 y serán ocupadas por los pacientes que se vayan trasladando de otros hospitales recordemos también que el Senare o el centro COVID no tiene servicio de emergencias o sea no es un lugar donde se lleva un paciente de entrada es un paciente es un lugar donde se coordina el traslado de pacientes COVID-19 de otros hospitales a este en general la idea es ir trayendo pacientes de los hospitales regionales y periféricos esto de nuevo siempre es bajo criterio médico porque hay pacientes que pueden llegar a un estado de tan crítico y tan delicado y una forma tan rápida que no se pueden trasladar entonces la idea es irlos trasladando cuando están en una etapa estable cuando están en un hospital nacional como los que he mencionado del México el Calderón Guardia y el San Juan de Dios probablemente se vayan a quedar ahí ahí tienen la mejor atención en cuidados intensivos tienen todo el equipo todo el personal especializado para atender a estos pacientes en cuanto a un centro que esté libre de COVID-19 hay que recordar que nosotros estamos en una pandemia y a cualquier hospital puede llegar un paciente entonces es imposible de decir a este hospital no va a llegar ninguno donde vayan apareciendo el protocolo siempre es el mismo donde se diagnostique un paciente o un usuario que salga positivo COVID-19 obviamente se aísla en su casa si es un caso leve o en el hospital si es un caso intermedio o grave se aíslan los contactos cercanos después de un barrido epidemiológico y se hace una limpieza exhaustiva de las áreas donde estuvo circulando la persona que salió positiva y sus contactos para el ministro perdón no sé si contesté todas las preguntas queda pendiente a la fecha se ha tenido que poner personal de este centro en aislamiento por la exposición con esos pacientes no de que yo tenga ningún informe de esto no hubo entiendo un caso de una persona que ya venía positiva que fue aislada esto apenas estábamos empezando o sea creo que ni siquiera tenemos pacientes COVID-19 en el cenare pero los pacientes pueden aparecer en cualquier lugar y el protocolo siempre es el mismo para el ministro Salas una pregunta que nos ha reiterado algunos medios regionales así también como la república y Costa Rica noticias con los números en que se han venido manejando hasta hoy se han cumplido las proyecciones que manejan en cuanto al pico a contagios cuál es la expectativa del ministerio de salud cuando esperan el pico de la curva en Costa Rica a esta altura de la semana se valora mantener la restricción vehicular diurna para la otra semana y siendo así qué modalidad se estaría implementando la actual o la previa a la semana santa cuántas semanas después del pico comenzarán a levantar las restricciones ok con respecto a que se han venido cumpliendo las proyecciones ya hemos indicado que nos movemos en diferentes escenarios en algunos por ejemplo ya se hablaba de que el pico se alcanzaba prácticamente esa semana lo cual sabemos que no no fue así y hay otros que lo tiran para varias semanas más o incluso un mes o un par de meses más no podemos adelantar cuál es el escenario o sea eso depende y ya lo hemos indicado anteriormente mucho del comportamiento de la población y también del acatamiento de todas las medidas que ya hemos estado indicando así que si se han cumplido las proyecciones yo diría que en este momento decir que existe una proyección más fidedigna o más certera de cumplir no existe esa proyección como les digo nos movemos estamos en un rango amplio de posibilidades en donde hay diferentes escenarios dependiendo de las medidas que se hayan tomado por parte del gobierno por parte de las diferentes empresas y también de la respuesta que tengamos de la población con respecto a la restricción vehicular diurna eso vamos a analizarlo en los siguientes días recordemos que ya hoy tuvimos un incremento importante de casos y ocupamos ver cuál es el comportamiento en los siguientes días con respecto a ese aumento de casos para ver también qué medidas podríamos tomar eventualmente para después de Semana Santa para el señor Román Macaya de Extra Noticias podrían aclarar sobre el manejo durante los próximos días en los Cebais para entregas de recetas y posteriormente de medicamentos vecinos del cantón central de Alajuela hoy se dirigían a realizar la entrega y se encontraron con puertas cerradas el cerrar el servicio no provocará una avalancha de usuarios la próxima semana generando riesgo a la población como es usual hay centros de salud que están cerrados en estos días estos son feriados de ley sin embargo se mantienen centros que tienen el servicio de urgencias abiertos algunos de ellos 24 7 y en esos en esos centros que tienen estos servicios abiertos podrán continuar recibiendo la entrega de medicamentos de lunes a miércoles el día de ayer se informó a la población sobre estos cierres que venían que son los normales de una semana santa para los lugares que aplicaba es importante también resaltar que hoy jueves mañana viernes y el sábado todavía está abierto y habilitado el número 905 mi salud para solicitar la entrega de medicamentos y si su fecha de entrega está dentro de los dos días de la entrega normal de sus medicamentos pueden solicitar en estos días aún en semana santa esa entrega a domicilio el número 905 mi salud está habilitado para estos tres días de de siete de la mañana a ocho de la noche y el lunes arrancamos de nuevo todos los centros del país abiertos con un servicio aún ampliado y reforzado habrán noventa y siete centros ya sumados a esta entrega de medicamentos a domicilios esto es gracias a que se han acercado tantas entidades públicas y privadas para contribuir con la caja en la entrega de medicamentos a domicilio para las personas que tienen condiciones crónicas y donde la meta es que permanezca en casa y que no se expongan a otros tipos de pacientes en un centro de salud quisiera hacer nada más un recuento de las organizaciones que se han sumado a este gran esfuerzo nacional de entregar medicamentos a domicilio tenemos el correo de costa rica que fue uno de los primeros socios de la caja en esta iniciativa algunos entes nuevos como recope el tecnológico el ministerio de vivienda la comisión nacional de emergencias junto con veinza enterprise renta car que ya estaba toyota renta car hyundai credit car inder el imbu la universidad de costa rica la una y copelesca así que agradecemos a todas estas todos estos centros públicos y privados que nos colaboran en esta gran iniciativa para el medio el medio cereo y consulta al ministro salas es correcto que van a empezar un testeo masivo en la zona norte el próximo fin de semana con las pruebas que donó el bce el aumento en el número de pruebas redefinirá el momento en que se podrá considerar que hemos alcanzado el pico de la pandemia ya lo hemos indicado que nosotros estamos haciendo todo lo posible para tener las pruebas desconcentradas que es diferente hacer testeo masivo a tener las pruebas desconcentradas con esas pruebas que recibimos con apoyo del bce en realidad son pruebas que tienen que hacerse por la tecnología que se usa que es una pcr donde se requiere de personal especializado que justamente no permite hacerlo en hospitales más periféricos sumamente especializado entonces se va a hacer siempre en la gran área metropolitana pero es importante indicar o sea que todo el país están tomando muestras y se están analizando se traen hacia los hospitales de la gran área metropolitana y ahí se hace el análisis y tenemos como meta ojalá ya en los siguientes no más de 15 días tener la prueba en hospitales periféricos en hospitales regionales ahí vamos a ver con la caja cómo es que se va a colocar en cuáles puntos exactamente para hacer la prueba desconcentrada eso es llevarla más cerca de la población y que eventualmente brincarnos o saltarnos el paso del transporte hacia la gran área metropolitana aún así con todo y el transporte es importante indicar que no estamos durando en la gran mayoría de las pruebas más de 24 horas para obtener el resultado también para el ministro Salas de Costa Rica Noticias es cierto que el ministerio de salud cambió los parámetros de lo que significa un caso sospechoso y por lo cual debería aplicarse la prueba si es así cuáles son esos nuevos parámetros y desde cuándo se aplican ya lo habíamos indicado anteriormente en esta misma conferencia también que nosotros fuimos un poco más allá en lo que es incluso la misma definición recomendada por OMS siempre tomando como base la definición de OMS pero incorporamos por ejemplo el criterio de la pérdida del olfato como un caso sospechoso cuando no existe ningún otro síntoma más que eso ya se ha observado en Europa por ejemplo en un 30 o un 60% de todas las personas que no manifiestan otros síntomas y no solamente la pérdida de olfato la pérdida del gusto también modificamos el hecho de que si una persona ha estado en contacto con una persona sin síntomas pero que esa persona sin síntomas ha estado en contacto cercano obviamente en los últimos 14 días ha estado en contacto con un caso positivo o fuera del país también se considera un caso sospechoso y también indicamos que se abrió la posibilidad de que si no se reúnen los criterios de que una persona tenga fiebre dolor de garganta dificultad respiratoria tos y que haya estado en los últimos 14 días fuera del país o que haya estado en contacto con un caso positivo también pueda el médico decidir si la digamos los datos que se reúnen de ese caso son suficientemente sospechosos como para ameritar hacer la prueba además de que ya habíamos cambiado recordemos que cualquier infección respiratoria aguda grave en mayor de 14 años en mayor de 14 años toda va a ser procesada por COVID-19 una infección respiratoria aguda grave es aquella que independientemente de su cuadro amerita que tenga un internamiento y en ese momento ya todas se hacen por influenza y se hacen también por COVID-19 además de lo que ya estamos implementando que es el aumento en las cuotas de envío de muestras desde los diferentes puntos estratégicos en todo el país en la red sentinela que tenemos para tener un acopio mayor de muestras y tener también una idea de los casos que no reúnen todos los requisitos para ser considerados un caso sospechoso pero que sí son sí son infecciones respiratorias agudas se puedan muestrar con más frecuencia y con más amplitud para saber qué está pasando en la circulación de virus a nivel nacional para finalizar este primer bloque ministro Salas en medio nos consultan sobre el sustento científico de atribuir el aumento de casos al comportamiento de la gente su mensaje sobre esta duda eso es recordemos que cuando hay una acción uno espera una reacción en realidad estos son análisis epidemiológicos casi que es como tener diferentes panoramas de lo que puede ocurrir cuando la gente justamente se relaja y se olvida que estamos en pandemia y obviamente que no hay una forma totalmente directa de comprobarlo pero sí a nivel epidemiológico es muy probable que esto haya incidido además obviamente del cambio en la definición de casos pero lo importante aquí la lección es que si queda duda alguna duda pequeña de que esto pudo haber incidido no nos juguemos el chance con esas dudas o sea si estamos viendo que justamente la enfermedad dura en promedio cinco días en incubar y que el viernes a miércoles que es cuando ya llegaron los casos la mayoría de los que se notificaron hoy pasaron cinco días exactos y tuvimos un relajamiento grande en lo que fueron las medidas porque la gente se fue en masa a los diferentes lugares a comprar artículos diversos o a tener servicios diversos eso como indicamos estamos viendo una reacción a pesar de que dijimos muy claramente que no debían hacerlo a pesar de que advertimos no se conglomeren no salgan no vayan a saturar los diferentes centros comerciales y la gente no hizo caso en una gran cantidad y eso como les digo también tiene una reacción esperada nosotros tenemos que ver qué va a pasar en los siguientes días si este rango se mantiene porque obviamente también hay que considerar la posibilidad de una transmisión comunitaria que hasta el momento no la hemos evidenciado con toda la búsqueda que hemos hecho pero parte de lo que consideramos para saber si hay transmisión comunitaria son los índices de positividad que eso quiere decir de todas las muestras que se reciben cuántas salen positivas y también de los casos que una vez que se hacen las investigaciones no logramos identificar nexos en una gran cantidad recordemos que acá la transmisión comunitaria nos refiere no a que tengamos identificado el 100% de todos los casos con los posibles nexos sino que este porcentaje ya sea importante sea incrementado para decir que tenemos transmisión comunitaria evidenciada porque recordemos y lo vuelvo a insistir muchos casos muchísimos casos son sin síntomas y otros van a ser casos leves que si acaso tuvieron un poquito de secreción nasal pero obviamente no podemos decir que todas las secreciones nasales son COVID-19 pero hay algunos que sí van a tener una sintomatología muy leve que se escapa de la definición de caso y que no se logra captar por el sistema y eso es un problema o un asunto más bien una cuestión que se presenta en todos los países porque este virus tiene esa particularidad o esa circunstancia de que existen muchos casos que no tienen síntomas y sobre todo lo transmiten en los núcleos cercanos en los núcleos familiares o lugares de trabajo más cercanos agradecemos agradecemos al ministro de salud el doctor Daniel Salas y al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el señor Román Macaya por el reporte ofrecido a continuación se van a anunciar los detalles del bono proteger que es parte de las medidas que va a implementar el gobierno de la república para las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19 en unos segundos se va a estar incorporando la ministra de trabajo y de seguridad social la señora Yanina Dinarte y el ministro de desarrollo humano e inclusión social y el presidente ejecutivo de Lima el señor Juan Luis Bermúdez en unos segundos se estará incorporando les recordamos que son 539 casos confirmados por el COVID-19 para este jueves 9 de abril el señor presidente de la república el señor Carlos Alvarado nos ofrece el detalle muchas gracias como habíamos adelantado en esta segunda parte de este mensaje vamos a compartir los detalles sobre el bono proteger y la plataforma que se ha construido para poder ayudar a las miles de familias que han visto sus ingresos o reducidos o completamente diezmados por el COVID-19 antes de darle la palabra a los ministros para que den el detalle quiero informar que desde semanas atrás lo que es alimentación escolar permanece pero como los comedores escolares están cerrados lo que se ha hecho es llevar esa alimentación y hacer esas distribuciones es decir eso es algo que ya como país estamos llevando adelante también decir que se ha avalado por medio de la Comisión Nacional de Emergencias y por los comités locales de emergencia mecanismos para que cuando se identifiquen localidades o familias que requieran de abastecimiento se coordine para hacer llegar ese abastecimiento a quienes más los necesiten eso a través de la Comisión Nacional de Emergencias y lo que hoy anunciamos con detalle es la plataforma para que en el marco del plan proteger podamos hacer llegar este bono proteger a las distintas familias una plataforma digital que permitirá hacer estos traslados también para dar un poco de contexto esta plataforma comienza a funcionar con fondos de la Comisión Nacional de Emergencias del Fondo de Emergencia fondos de Limas y fondos del Ministerio de Trabajo que suman a este momento 21 mil millones de colones es decir son montos que están ya a disposición para hacer esta transferencia el resto de montos para ampliar la cobertura a más personas están presentes en el presupuesto extraordinario que el día de ayer el gobierno de la república a través de la ministra de planificación y el ministro de hacienda ya presentaron a la asamblea legislativa y la cual de manera muy respetuosa y siempre agradeciendo el apoyo de las y los diputados solicitamos también ese avance porque esos fondos nos permitirán proteger a muchísimas más personas sin más le pediría primero a don Juan Luis Bermúdez el ministro de desarrollo humano presidente ejecutivo de limas que nos detalle sobre esta plataforma para informar a las personas en qué consiste cómo lo pueden acceder y las precauciones en materia de seguridad informática que deben tener así como a la ministra de trabajo que pueda explicar los detalles relacionados con la cartera de trabajo don Juan Luis si muy buenas tardes a todas las familias que nos ven y nos oyen desde sus hogares nuestro objetivo como país es llegar todos y todas juntas al otro lado de la curva del COVID eso implica tanto medidas sanitarias como implica también que debemos resguardar a nuestras familias del riesgo del hambre y de la desesperación por ello es que las instituciones que tenemos ese mandato que es un mandato que emana del pacto social costarricense debemos echar mano de todos los recursos de todos los instrumentos de todas las herramientas que nos permitan garantizarle a las familias que frente a esta coyuntura en la cual los ingresos de muchas de ellas se han visto disminuidos por el impacto económico que ha tenido la COVID 19 puedan ser atendidas para garantizar así las necesidades básicas alimentarias de sus miembros es por ello que a las medidas que mencionaba el presidente de la república que incluyen tanto la distribución de alimentos a población en edad escolar alimentos que se brindan a las familias que reciben el beneficio del CENCINAI o bien de la red de cuido se suma ahora el bono proteger ¿qué es el bono proteger? el bono proteger es una transferencia monetaria temporal de orden mensual que se aprueba hasta por un plazo de tres meses inicialmente que brinda ingresos a personas y familias afectadas laboralmente por la COVID 19 el objetivo es brindar un alivio económico en estos momentos donde sabemos que muchas personas se han visto afectadas por despidos por reducciones de jornadas y por otro tipo de afectaciones es importante tener claro para quién va dirigido este bono proteger justo las poblaciones que mencionaba previamente personas que en el transcurso de la emergencia nacional han sido despedidas en razón de la COVID 19 personas que eran empleadas que tienen una suspensión de contrato de su contrato de trabajo empleados con reducciones de jornada por la COVID 19 reducciones de 50% o menos recibirán únicamente un 50% del bono proteger trabajadores independientes cuyos ingresos se vieron afectados por esta emergencia y también a trabajadores temporales o informales cuyos ingresos se han visto afectados en esta coyuntura la ministra de trabajo nos comentará más sobre cómo podemos acceder nada más quisiera mencionar que el monto de esta transferencia es del equivalente de 125 mil colones al mes y quienes reciban la mitad recibirán 62 mil 500 colones ministro doña Janina adelante por favor muchas gracias presidente efectivamente como gobierno de la república nos hemos comprometido con generar un mecanismo fácil y rápido para ponerlo a disposición de las personas que han visto una afectación de su situación laboral en este sentido no solo procuramos garantizar que las personas puedan mantener el distanciamiento social sino también que puedan recibir el acompañamiento del estado para atender sus necesidades fundamentales en este sentido hemos lanzado a partir de este momento una plataforma virtual es una plataforma que ha sido diseñada de una manera sencilla para el usuario y que nos permita identificar a razón de la autogestión que eran las personas afectadas y a partir de ese momento poder colocar los apoyos que estarían contemplándose en este plan proteger ¿cómo podemos accesar a este beneficio? bueno hemos habilitado el sitio proteger.go.cr importante recordar este es un trámite completamente gratuito por favor a las personas beneficiarias y a las personas que tengan necesidad de acceder a esta plataforma sepan que nadie puede cobrarles por este servicio y que además el servicio siempre será absolutamente virtual por tanto necesitamos que solo hagan el acceso a través de este sitio electrónico y que además también como primera recomendación de seguridad nos garanticemos que va a digitar la dirección tal como la tenemos en este momento proteger con g .go.cr ¿y por qué hago esta anotación? porque podrían encontrarse sitios maliciosos que traten de hacer variaciones de cómo se escribe correctamente el sitio una vez que ingresan al sitio entonces se van a encontrar un proceso que tienen que seguir entonces ¿cuál es ese proceso? básicamente la persona va a ingresar a este sitio que hemos definido proteger.go.cr y va a tener que firmar un consentimiento informado es decir yo la persona que estoy solicitando porque es un acto individual y personalísimo estoy de acuerdo con aportar la información para poder ser beneficiario del bono proteger también tengo que firmar una declaración jurada que haga constar que yo efectivamente he sido afectada en mi situación laboral por el COVID esto es realmente muy importante porque los recursos que se han puesto a disposición son precisamente para atender las afectaciones que nos ha generado esta emergencia una vez que la persona firma el consentimiento informado y firma además la declaración jurada va a ingresar su número de identificación su cédula o su dimex en el caso de las personas regularizadas en nuestro país cuando ingresa esa información va a poder llenar un formulario ese formulario le va a requerir alguna información muy sencilla que sería la que tendría que completar para poder hacer la gestión a razón de esta información que se les va a pedir en el formulario ya nosotros podríamos dirigir los esfuerzos prioritariamente a las poblaciones que el plan concibe como beneficiarios ¿por qué hago esta aclaración? básicamente porque las personas por ejemplo los funcionarios públicos las personas que ya tienen una pensión los menores de 15 años o personas que tienen subsidios ya del estado superiores a 50 mil colones no podrían ser beneficiarios de este plan proteger una vez que pasan esos filtros que la misma plataforma se encarga de hacer entonces la persona puede avanzar en la incorporación de su cuenta IVAN esto es muy importante también señalar que las personas que tienen una cuenta tienen que digitar el número no se lo pueden facilitar a nadie por favor esto es muy importante es solamente digitarlo en ese momento en el formulario oficial y los que no tienen cuenta IVAN en ese mismo sitio pueden hacer la gestión de solicitar su cuenta IVAN recuerden que estamos tratando de evitar al máximo que las personas tengan que desplazarse y por eso hemos hecho este gran esfuerzo para virtualizar al máximo la gestión una vez que se ingresa la cuenta IVAN entonces el sistema hará una determinación del perfil de la persona para tener certeza que cumple con los requisitos y con el perfil que se ha definido como prioridad en ese momento el sistema nos permite tanto a LIMAS como al Ministerio de Trabajo poder identificar las poblaciones y con esa identificación entonces saber por ejemplo si estamos hablando de personas que han perdido su empleo si han sido suspendidos si tienen reducción de jornada o si son trabajadores independientes formales entonces serán atendidos en la plataforma a razón del mecanismo que tiene el Ministerio de Trabajo y las personas que están en condición de pobreza vulnerabilidad o que están en condición de informalidad serán atendidos y la plataforma se encargará de canalizarlos hacia LIMAS por eso es importante también recordarles que no es necesario que vayan a ninguna oficina nosotros desde la plataforma el sistema nos permitirá hacer la comprobación de la información que les hemos pedido y a partir de eso comunicarles en vías oficiales si son beneficiarios y cuando será el correspondiente pago del bono proteger esta información es muy importante precisamente por las medidas de seguridad que tenemos que tomar para que usted no sea víctima de personas que quieran abusar de la plataforma o que quieran perjudicarle con prácticas abusivas es importante también con respecto al monto ya lo adelantaba al ministro básicamente estamos hablando que el monto económico que se entregará será básicamente de 62 mil 500 colones a aquellas personas que tienen una reducción de la jornada en un 50% o menos mientras que el resto de las poblaciones indicadas percibirán un bono por 125 mil colones en ambos casos es un bono mensual por tres meses ¿quiénes son las personas beneficiarias de los 125 mil colones? bueno básicamente las personas que han sido despedidas las que tienen una reducción de su jornada quienes tienen una suspensión del contrato laboral y por supuesto también trabajadores independientes y trabajadores en situación de informalidad pero también en trabajos temporales con respecto a las medidas de seguridad entonces yo le pediría al compañero ministro que nos profundice sobre otras medidas de seguridad que estaríamos recomendando precisamente para hacer la gestión y garantizarnos que su trámite sea seguro y que además por supuesto nadie vaya a abusar de su gestión también aprovechamos para recordar que parte de la apuesta que estamos haciendo es con un sistema que nos garantice transparencia para todas las personas y que nos garantice también acceso y por eso también pondremos a disposición de la ciudadanía facilitadores o intermediarios tecnológicos para aquellas personas que tengan restricciones o limitaciones de acceso a este mecanismo virtual proteger punto geo punto cr es un portal universal es la puerta por la que todas y todas nuestras familias pueden acceder a la solicitud de este beneficio el bono proteger es importante decir que esperamos alcanzar a más de 680 mil personas beneficiarias con esta ayuda que les permita atender las necesidades básicas alimentarias consejos de seguridad es muy importante recordar que el trámite es completamente gratuito no deje que nadie le engañe no deje que nadie le cobre este es un servicio que el estado pone a disposición de ustedes para acceder en tiempos de distanciamiento social de forma más ágil a esta solicitud no brinde contraseñas personales de ningún tipo a la hora de que entre al sitio web no se le pedirán ese tipo de contraseñas no brinde información relacionada con su contraseña bancaria tampoco el pin de su tarjeta de débito o crédito el formulario tampoco lo va a solicitar verifique siempre el nombre del sitio web incluso le recomendamos que lo mejor es que lo escriba proteger punto go punto cr proteger con g de gobierno ninguna institución le llamará a su teléfono celular a solicitarle datos personales tampoco las instituciones le solicitarán por whatsapp o por mensaje de texto ese tipo de datos ninguna institución le enviará correos electrónicos solicitándole datos personales y no crea en mensajes anónimos infórmese únicamente en las fuentes oficiales de las páginas del gobierno de la república y el resto de instituciones muchísimas gracias a don juan luis antes de iniciar el periodo de preguntas quisiera consultarles también al ministro y a la ministra que debe tener la persona a mano que es lo que las personas deben tener a mano antes de entrar a la plataforma para así poder hacer el trámite muy importante muchas gracias presidente lo primero que las personas tienen que tener a mano cuando están preparados para ingresar a la plataforma es su documento de identificación cédula o dimex también su cuenta y van si dispone de ella y por supuesto también el documento que permita sustentar cuál es la causal por la que está solicitando la aplicación del bono proteger esto podría ser por ejemplo la carta la notificación que le hace la empresa en caso de ser asalariado o cualquier otra documentación que pueda aportar para demostrar la afectación que está teniendo frente a esta crisis del COVID-19 complemento a mi compañera ministra indicando que si no tienen ustedes una cuenta bancaria que puedan incluir dentro del formulario de solicitud dentro del mismo formulario pueden hacer la solicitud de apertura de una nueva cuenta bancaria la cual posteriormente se les estará notificando cómo hacer valer también para darle la tranquilidad a las personas que nos ven y creo que es muy importante el periodo para inscribirse es de unos días se cierra rápidamente o cuánta gente cuánto tiempo puede esperar cuánto tiempo tiene la gente para accesar aquella persona que nos ve pero que no tiene su computador a mano o el teléfono a mano y diga me voy a quedar por fuera cuánto cuánto plazo hay para hacer este trámite si esto es realmente muy importante recordarle a la ciudadanía que esta es una plataforma que va a permanecer abierta durante la emergencia no es un trámite que tienen que salir corriendo a hacer de inmediato ni angustiarse si no lo logran hacer el día de hoy o en los próximos días en realidad tendremos la plataforma abierta por muchas semanas por supuesto esto estará en función de el periodo de tiempo que tengamos afectación en nuestro país y además también recordarles que en la misma página web cuando ingresen a proteger punto geo punto cr se van a encontrar en una burbujita un espacio para estar haciendo consultas de tal manera que si tienen preguntas o tienen algunas dudas sobre cómo llenar el formulario lo van a poder atender ahí que tendremos personas dispuestas para atender estas consultas además también estaremos en varias sesiones dando más información por ejemplo ahorita a partir de las 3 de la tarde yo estaré en un facebook live dando explicando más en detalle cómo funciona la plataforma pero también atendiendo consultas y posteriormente don Juan Luis también estará en otra sesión a partir de las 4 de la tarde estaremos en sesiones permanentes pero no se preocupen la plataforma va a estar abierta tienen tiempo pueden buscar la documentación que necesitan con tranquilidad y en durante todas estas semanas podrán estar haciendo el ingreso y eso también es relevante señalarlo sabemos que hay personas que a este momento tal vez no han tenido una afectación y podría ser que en las próximas semanas tengan alguna variación de su situación laboral y por eso también es importante que la plataforma siga abierta y a disposición de quienes lo van necesitando también es importante para la gente que nos ven tener esto una vez que el presupuesto extraordinario si así procede prontamente ya esté aprobado a cuántas personas estimamos que podemos llegar don Juan Luis a cuántos costarricenses así es presidente inicialmente como usted lo indicó tenemos a disposición 21 mil millones de colones que se han reunido a partir de identificar algunas holguras presupuestarias que en este momento hemos dirigido para la atención de las familias que más lo están necesitando no obstante ese monto es necesario que se complemente con los recursos que están predispuestos en el presupuesto extraordinario que el día de ayer fue presentado a conocimiento de la asamblea legislativa esperamos alcanzar a más de 680 mil personas beneficiarias esto es muy importante porque este es un escenario en el cual tenemos claridad de que vamos a poder ir cubriendo a las personas que durante los próximos tres meses puedan verse afectadas no obstante ese número tendremos que irlo valorando conforme vaya avanzando la emergencia y sus impactos en el mercado laboral y en el cambio de situación de las familias se pueda ir reflejando de mejor manera para saber si vamos a hacer si esos recursos serán suficientes o deberemos extender el plazo o bien solicitar nuevas fuentes de financiamiento antes de abrir ese periodo yo quisiera primero obviamente agradecerles el trabajo agradecerles a los diputados y a las diputadas el trabajo también con el presupuesto extraordinario que esto será importante parte de esos fondos vienen de una reducción importante del presupuesto de la república un esfuerzo que han hecho las instituciones en socarse la faja para tener esos fondos y poder destinarlos a las personas que hoy los están necesitando así como los esfuerzos de la comisión de emergencias recogiendo los primeros 12 mil millones de colones para hacer este trabajo así como otros fondos del ministerio de trabajo y de limas otro mensaje muy importante a las costarricenses que nos ven hoy particularmente a las personas que en este momento no lo estén necesitando a las personas o que quieran tener curiosidad para ingresar a la plataforma pues que tengan también paciencia este es el momento importante para que aquellas personas que más lo necesitan puedan ingresar se está haciendo un mecanismo o sea hecho un mecanismo digital ¿por qué? porque no queremos que hayan conglomeraciones ni filas para pedir el beneficio ni para retirarlo entonces el mecanismo digital es muy importante también agradecer a la empresa privada que ha sido clave para este desarrollo informático y que ha acompañado a las instituciones que han acompañado para tener sus interfaces dispuestas así como al ICE en el apoyo que ha generado en esta materia también se prevé que en este periodo tenga un gran volumen un gran tránsito se ha dispuesto lo necesario en materia de soporte ciberseguridad y redundancia pero también por eso es importante decirle a los costarricenses y a las costarricenses que nos ven que esto no es un periodo que se abre y se cierre inmediatamente habrá tiempo para inscribirse en la plataforma también de manera comunal con organizaciones se estará explicando ya presencialmente cómo funciona por si hay personas que no consiguen hacerlo en el detalle habrá trabajos en grupos para que la gente pueda entender mejor si hubiese un caso de algún inconveniente y como lo hemos señalado hay fondos para cubrir una parte importante de la población entonces esto es algo que irá evolucionando en los próximos días y que conforme va avanzando también se irá mejorando aquí el objetivo es cuidarnos como población y cuidar a quienes están más necesitando y es por ello que se hace este se lanza este trabajo para la ciudadanía gracias Cecilia para poder tener las preguntas señor presidente consulta sociable comunicaciones este bono será solo para las personas costarricenses y con condición migratoria regularizada o también se le va a otorgar a los extranjeros con condición migratoria y regular cómo controlarán esto para que no hayan abusos y también consulta si se va a proceder cómo se va a proceder con las personas que no tienen acceso a internet si presidente muchas gracias efectivamente el bono proteger va dirigido a población costarricense y población con su situación migratoria regularizada es decir aquella que tiene un dimex cómo vamos a controlar también la ejecución de estos recursos que el país hoy pone en manos de nuestras instituciones para hacerlos llegar a aquellas familias que están viendo y reducidos sus ingresos bueno primeramente esta plataforma nos permite cruzar distintos controles tanto saber si las personas estaban previamente en planilla nos permite saber si ya estaban registradas en el sistema único de información y registro de beneficiarios de los programas sociales del estado y al mismo tiempo cada persona que reciba estos beneficios va igualmente a ser registrada de tal manera que podamos evitar al máximo todo tipo de duplicidad la última parte de la pregunta la conectividad la conectividad efectivamente sabemos que en nuestro país todavía hay ciertos territorios donde la conectividad sea vía fija o vía móvil es todavía limitada para ello estamos coordinando con las instituciones públicas a efectos de que en los próximos días podamos decirles cuáles son los canales de intermediación tecnológica que me refiero con intermediación tecnológica es en esos lugares donde podrá existir una persona que acompañe a el solicitante o la solicitante en el proceso de llenado si no tiene acceso a un dispositivo si no tiene acceso a internet recordando que el trámite es personalísimo porque necesitamos tener certeza que la información que allí está corresponde al tipo de afectación que tenga en ese momento la persona que así lo solicita solo para reforzar lo que dice el ministro como el trámite se hace con el número de cédula o el dimex eso significa que tiene que ser una persona que tiene ese estatus ya solo una persona que tenga un dimex puede acceder a esta a esta ayuda otro tipo de personas que no cuenten con ese número pues accedería otro tipo de ayudas por ejemplo en materia de diarios por mencionar un ejemplo también en la conectividad se ha expuesto lo que dice el ministro por ejemplo que si hay personas que no tienen ese acceso que se pueda acompañar por ejemplo desde un centro cívico o un CESI o los centros de innovación que ahí grupalmente pues se pueda orientar a los grupos de personas para que efectivamente puedan acceder presidente si me permite ampliar también que es perfectamente usable la plataforma desde los teléfonos celulares y sabemos que este es un mecanismo que le facilitará a muchas familias poder hacer el levantamiento de su información en el formulario así que tienen también la seguridad de que a través del teléfono podrán hacer el levantamiento tomar una foto incluso para poder adjuntar el documento o la foto de su cédula o también por ejemplo subir la declaración jurada así que se ha generado una habilitación de un mecanismo que es bastante sencillo y amigable para poder usarlo en dispositivos móviles también para la ministra Dinarte nos consulta Noticias Repretel ¿cuál será el tope salarial de la persona para que pueda acceder al sistema de ayuda a proteger y si el sitio está listo para soportar un ingreso masivo de personas de manera simultánea? Muchas gracias el subsidio bueno el bono proteger está fundamentalmente priorizado en las personas que se ubican entre el primer y octavo de SIL no obstante si tenemos personas del SIL 9 y 10 que también tienen una afectación esos casos los veríamos de forma particular para poder determinar si podemos acompañar también a estas familias entendiendo por supuesto que hay una gran prioridad de poder hacer énfasis en las poblaciones que podrían tener muchas más vulnerabilidades y también con respecto a la plataforma se han tomado medidas para poder ampliar el ancho de banda y permitir una amplia visitación también hemos estado verificando los mecanismos que nos permitan una alta visitación y un alto llenado del formulario de tal manera que lo que nos ha previsto tecnológicamente es que por ejemplo incluso 25 mil personas puedan estar de forma simultánea por ejemplo enviando el formulario pero también podría tener una capacidad de visitación aproximada de 200 mil personas por supuesto podría pasar que tengamos una visitación muy superior a eso y por supuesto en eso les pediríamos también que tengamos un poco de espera para que la plataforma pueda recuperar pero ya estamos hablando por supuesto de que tengamos un tránsito tan alto que pudiese tener problemas pero estamos hablando de que al menos 200 mil personas podrían transitar en la plataforma con toda tranquilidad señor presidente nos consulta Noticias Monumental y otros medios nacionales el bono proteger podría extenderse por 6 o 9 meses en caso de que se agrave la crisis económica ¿contaría el país con los recursos en ese caso? Bueno como lo decía ayer también el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación parte de lo que lidiamos hoy como país es con la incertidumbre como pedíamos en la parte anterior de la conferencia de prensa cuando se le hacía una consulta al ministro de Salud sobre cuándo iba a llegar el pico o cuál iba a ser la prolongación de la curva pues ciertamente hay proyecciones pero no sería no sería correcto dar una certeza hoy porque esa certeza es un escenario que está en movimiento los escenarios están cambiando de igual forma no hay aún una certeza de cuáles va a ser los periodos y los impactos nosotros estamos previendo esta etapa como una etapa de cobertura con un monto económico y con un periodo de al menos tres meses para cubrir un grupo amplio de costarricenses de hasta 600 mil costarricenses cuando conforme esto avance conforme veamos la necesidad de las personas podemos replantear nuevas medidas para ampliar la cobertura pero ciertamente ahí tendrá que tomarse hacerse el análisis de la parte económica y de la afectación lo que más quisiéramos también como país es que esto fuera lo más corto posible y que más bien pudiéramos reactivar el empleo cuanto antes pero eso hoy sigue siendo una interrogante por lo cual como país tenemos que mantenernos serenos tenemos que mantenernos trabajando y tenemos que mantenernos en ser solidarios como lo venimos haciendo esta herramienta nos permite una forma durante este periodo de proteger más personas llegado a ese escenario o previo a llegar a ese escenario pues como gobierno implementaremos las medidas necesarias para proteger al país para el ministro Bermúdez varios medios nacionales así también como regionales nos consulta si será Limas quien esté a cargo de recolectar y procesar la información de los posibles beneficiarios en cuánto tiempo van a ver las personas reflejada la resolución a su solicitud y para cuándo se prevé que las familias reciban las ayudas muchísimas gracias aquí lo que hemos definido es una puerta única y universal por la cual todas las personas puedan plantear su solicitud sea que vayan a ser a la larga atendidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por el Instituto Mixto de Ayuda Social ¿qué quiero decir con esto? que en realidad la información debe ser autogestionada por las personas dentro del sitio proteger.go.cr valga también esto para mencionar que es muy importante hacer un llamado a la solidaridad ¿en qué sentido? en el sentido de que podamos acompañar a el tío el abuelo la abuela la vecina el vecino que quizás no tenga el acceso tecnológico o que quizás tenga alguna duda sobre el proceso de llenado de esta información a efectos de que pueda concretar la presentación de su solicitud en relación con el tiempo nosotros nosotros esperamos que las primeras solicitudes que puedan entrar vayan a ser sujetas de de pago en las próximas dos semanas así que a partir de ese momento en el que hagamos el primer el primer proceso de pago con los recursos todavía limitados que tenemos hay que recordar que los del presupuesto extraordinario donde están la mayor cantidad de ellos todavía no han ingresado pero con los recursos disponibles estaríamos empezando su ejecución en el transcurso de los próximos 15 días para la ministra Dinarte nos consulta extra noticias cuál sería el impacto en los bonos proteger si los diputados hacen algún cambio en el presupuesto el presupuesto extraordinario enviado por el ministerio de hacienda algunos aducen que serán muy minuciosos en el proyecto ya se les había indicado alguna fecha para las audiencias que se van a realizar en la comisión de hacendarios y algunos medios regionales nos piden que por favor si se puede aclarar cómo hace un trabajador independiente para acceder al bono proteger claro bueno importante señalar que lo que hemos tomado es una previsión de un presupuesto extraordinario que nos permitiría alcanzar a la cantidad de personas que hemos señalado que son cerca de 608 mil personas afectadas por supuesto nosotros hemos hecho los esfuerzos propios por poder habilitar un primer presupuesto desde nuestros propios recursos y eso nos permitiría empezar a atender necesidades de personas que ya estarían ingresando a solicitar el bono proteger a partir de ese momento por supuesto que hemos requerimos del apoyo de la asamblea legislativa y confiamos plenamente en que no solo podremos contar con los recursos que estamos requiriendo para dirigirlos a las personas afectadas sino que también nosotros estamos en absoluta disposición de poder estar informando a la asamblea legislativa no solo sobre las proyecciones de afectación que tenemos sino también por supuesto sobre nuestro nivel de cumplimiento esto es muy importante porque queremos apostar absolutamente a la transparencia no solo con una plataforma que nos permite dar cuenta sino también por supuesto con la gestión de el pago y cobertura que estamos previendo y por supuesto también en la línea de lo que señalaba el presidente anteriormente esto también nos lleva a tener un ejercicio permanente de observación de cómo la crisis va impactando en el mercado de trabajo y por supuesto también para ir determinando necesidades futuras así que pues nuestro ánimo y disposición absoluta es a mantener un diálogo también con la asamblea legislativa para poder brindar toda la información de hecho tenemos previsto la próxima semana probablemente lunes o martes las audiencias para poder ampliar sobre la expectativa que hemos planteado en el presupuesto en la comisión de hacendarios y con eso poder avanzar en la aprobación del presupuesto extraordinario yo quisiera dar tal vez un reporte que es importante a este momento del reporte que nos dan la parte técnica en efecto ya que está dispuesto ya hay 25 mil personas casualmente metiendo su formulario pero ese es el ancho de banda que se tenía dispuesto para ese punto y como dijo la ministra el ancho que se tenía previsto que era para unas 200 mil solicitudes el reporte que nos dan desde el ICN es que ha llegado más en este momento que estamos en esta conferencia ha llegado más de un millón de vistas entonces por eso también importante el llamado a la paciencia y a que ingresen las personas que en verdad lo necesitan sé que habrá gente que está curiosa de conocer cómo funciona otra gente que también lo necesita pero que no lo está viendo ahora pero que sepan que ya estamos sobre esa materia las primeras 25 mil personas que ingresaron ya están viendo sus formularios la y ya está haciéndose el trámite el ancho de banda como dijo la ministra estaba dispuesta para 200 mil simultáneas pero en efecto eso se sobrepasó muy rápidamente y estamos hablando del reporte que tenemos de al menos de más de un millón sino más en eso quiero ser conservador para eso para decirles que si en este momento no están teniendo la posibilidad de hacerlo no es que no van a poder hacerlo si lo van a poder hacer ya se está trabajando me reporta la presidenta ejecutiva del ICE doña Irene Cañas en esa ampliación en ese soporte que es la activación del de la plataforma espejo que es la que ayuda a ampliar el sistema para que más personas puedan acceder pero como decía don Juan Luis como decía doña Yanina esto es un proceso que no es que se abre y se cierra de una manera muy corta esa plataforma está ahí disponible abierta para proteger a las y los costarricenses presidente otro reporte adelante si me lo permite puedo informarles ya que se ha habilitado también la línea gratuita del IMAS el 800 000 IMAS 800 000 4627 a efectos de que las personas que necesitan algún tipo de orientación de guía y de acompañamiento telefónico puedan entonces también acceder a esa ruta que les irá permitiendo paso a paso llevar el llenado individual de su formulario eso se suma a lo que ya había mencionado la ministra de trabajo en el sentido de que en el mismo sitio proteger.go.cr encontrarán también ahí un chat que cumple la misma función de orientación y acompañamiento a la persona solicitante para el llenado señor presidente varios medios regionales nos consulta el gobierno y diputados se han enfocado en medidas de empleo y sacrificios para el sector privado UCAEP y algunos diputados piden también sacrificio al sector público están valorando también suspensión de jornadas suspensión de contratos o alguna medida similar en empleados públicos no esenciales y si este sector también tendrá acceso al bono proteger es importante decir que el bono proteger no cubre a empleados públicos por su condición es uno de los de los sectores que no está cubierto está en las primeras ventanitas si no me equivoco no está cubierto para esto cubre a personas afectadas por el COVID en materia de porque fueron despedidas o porque vieron su jornada reducida también trabajadores independientes incluso informales esas personas pueden sumarse ahí con respecto a la pregunta el gobierno está analizando todas las distintas propuestas tanto que estamos generando como que hemos recibido yo estoy en un proceso también de escuchar a los distintos sectores en los distintos rincones del país para ver qué medidas debemos llevar adelante en este punto informar también que como ya hemos presentado como ya hemos adoptado uno no se avanzará con el aumento salarial del sector público este año y ese dinero se está destinando para casualmente estas medidas del bono proteger es una acción solidaria para apoyar a quienes tienen trabajo a quienes han visto eso perdido también hemos avanzado presentando un proyecto en materia de la anualidad del sector público también para apoyar financieramente al gobierno pero eso también se direcciona apoyar a las personas que han perdido su trabajo y estamos en sí analizando diferentes medidas pero el principio que tiene que privar el principio de buena fe en la sociedad hoy es el de la solidaridad este esfuerzo que se está llevando adelante tanto de lo público como de lo privado es para proteger a las personas nosotros lo que no queremos es convertir a Costa Rica en un campo donde unos pelean con otros por diferentes puntos de vista o por quién quién se queda con qué lo que tenemos este es un momento más bien para que seamos un país que se une que entiende sus necesidades y que adopta las medidas para protegerse como un todo y en esa dirección es la que avanza el gobierno de la república para el ministro Bermúdez la nación y otros medios nacionales también nos consultan pueden explicar el orden de entrega si se va a priorizar a las personas de muchos menos recursos y cuánto podrían esperar las personas que reciban la mitad de su salario por culpa del COVID-19 y si habrá fechas específicas para el depósito de este bono o cómo funcionará Es muy importante mencionar que además de la población que pueda hacer la autogestión de su solicitud tenemos también identificadas a un grupo muy importante de familias que tienen condiciones de vulnerabilidad y que ya tienen una calificación socioeconómica dentro de los sistemas de información social del estado y que además no tienen en este momento ningún beneficio de parte de alguna institución así que además de el grupo que estará en las próximas semanas llenando sus solicitudes que son personas que han tenido una afectación laboral también se brindará a estas familias previamente identificadas una priorización en función de que tengan una jefatura femenina de que tengan una persona adulta mayor una persona con discapacidad o personas menores de edad a cargo pero aclaro eso únicamente será para las personas que ya estaban previamente identificadas todas las demás se irán atendiendo en razón efectivamente de que suban su solicitud y segundo del análisis que se hace de ellas sabiendo que nuestra prioridad en este momento es atender aquellas de menores ingresos y que como lo dijo la ministra de trabajo hemos definido un parámetro en el cual en esos menores ingresos entran los primeros ocho deciles de ingresos que son ocho deciles básicamente son todos aquellos ingresos familiares que están por debajo o salariales que están por debajo de los setecientos cincuenta mil colones las que estén por encima de ese monto serán analizadas de forma específica y más detallada a efectos de poder decidir si se les otorga el beneficio con los recursos disponibles ministro también nos consultan si las familias que reciben ayuda de otros fondos como avancemos y crecemos pero que sus padres han quedado desempleados y van a poder acceder a esta ayuda hay un parámetro que hemos establecido para quienes si pueden acceder esas personas que si pueden acceder son aquellas familias que reciban en este momento menos de cincuenta mil colones de parte de otros programas del estado aquellas que reciban más de cincuenta mil colones de parte de otros programas de transferencias del estado no podrán acceder a ese beneficio señor presidente su mensaje final no un tema importante de recordar es a las personas que consultan también que cuál es el número IVAN que es muy importante porque hay veces que tienen su número de cuenta pero el número cuenta propio del banco y el número IVAN es uno más uno más extenso pero es el que logra conectar con los distintos sistemas el número el número de cuenta IVAN está impreso en todas las tarjetas bancarias de las personas y también lo pueden accesar en sus propias cuentas en los sitios web de la banca móvil es muy importante pero igual sino que puedan verlo en su tarjeta ese es el número el número IVAN el que les permite tener acceso como les decía antes ya hay al menos 25 mil personas que ya han llenado esta parte del formulario ha habido el reporte de un tráfico muy alto que era esperable en este inicio del anuncio de la plataforma rogamos paciencia a las demás personas pero esto estará ya con el soporte del ICE confirmado con doña Irene Cañas ampliándose para que pueda haber mayor ingreso y se espera esa regularización del tráfico conforme más personas puedan ir incorporando su información también le estaremos dando rendición de cuentas de este programa periódicamente tanto el ministro Juan Luis Bermúdez como la ministra Yanina Enarte no solo en el progreso de la plataforma sino conforme se van haciendo los desembolsos también creo importante informar los desembolsos no se harán todos de una sola vez muy importante decir porque tampoco queremos generar aglomeraciones en los cajeros entonces conforme se van haciendo pues se irá informando a las personas que ya los depósitos no solo están aprobados sino ya están en cuentas para que la gente pueda acceder a los mismos sea en el comercio o eventualmente en un cajero automático pero para no generar aglomeraciones que es lo que las medidas de distancia social procuran para protegernos del COVID creo que el mensaje también importante este es un momento para que como país seamos solidarios este es un momento para que nos unamos este es un momento para que podamos demostrar de lo que Costa Rica está hecho y nuestro país es un país que se ha caracterizado en los momentos más duros por salir adelante pero haciendo cosas excepcionales este trabajo ha sido un trabajo que se ha desarrollado de manera informática en poco tiempo pero pensando en llegar literalmente a miles de personas con una ayuda al tiempo que no se generen concentraciones para retirarla y apoyar a las personas unido a los programas de alimentación escolar que hoy se están llevando a las personas directamente o los de la comisión de emergencias con los comités municipales y seguimos adelante en este trabajo hemos visto la dimensión sanitaria hemos visto la dimensión económica y ahora también la dimensión social para proteger a todas y todos los costarricenses agradecemos al señor presidente de la república el señor carlos alvarado a la ministra de trabajo y seguridad social yanina dinarte y al ministro de desarrollo humano e inclusión social el presidente ejecutivo y presidente ejecutivo de limas el señor juan luis bermúdez damos por concluida esta conferencia de prensa gracias por acompañarnos y los esperamos mañana con una nueva actualización a las 12 y 45 de la tarde buenas tardes